En este vídeo vamos a ver cómo recuperar o restaurar nuestros archivos en Dropbox. Lo primero que haremos es ir a la web de nuestra aplicación de Dropbox, ya que esto solo lo podemos realizar desde la aplicación web. No lo podríamos realizar desde la aplicación del escritorio. Vamos a ir a la carpeta, donde tenemos unos archivos que queramos restaurar. Primero lo que tenemos que hacer es pulsar sobre esta estapa pedera que nos mostrará los archivos eliminados. Como vemos aquí en gris clarito, tenemos unos archivos que fueron eliminados. Pulsamos sobre ellos y vemos que nos habrá estas tres opciones y podemos pulsar sobre restaurar. Y nos restaurará la última versión de dicho archivo. Lo podemos hacer hacer con cualquiera de ellos. Y ahora vamos a ver cómo restaurar el archivo en una versión anterior. Pulsamos sobre el archivo y esperamos ver la versión anterior. Podemos ir a más versiones anteriores o pulsar dos veces sobre él. O pulsar sobre el botón derecho y versiones anteriores. Nos mostrarán todas las versiones que se han hecho de este archivo y quién lo ha modificado. Con lo cual podemos escoger la versión que queramos y darle a restaurar. Pero antes de hacer esto, lo que os recomiendo es que hagáis una copia del archivo. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Vamos a versiones anteriores y vamos a restaurar a la versión que sea antes de la modificación del M-Format. Y podemos ver que este es el documento antes de restaurar. Y podemos ver que este es el documento antes de que el M-Format hubiera hecho sus cambios. Así es como podemos recuperar y restaurar los archivos en Dropbox.